Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 Volvemos a hablar del avión venezolano iraní, señoras y señores Están tratando de habilitar la situación del avión con el propósito de que lo puedan dejar en libertad Lo puedan liberar y retornar a Venezuela Pero se han dado muchas cosas que quiero explicarte, así que quédate conmigo hasta el final Para que te enteres de todo lo que ha sido este proceso de investigaciones El juzgado todavía no ha podido contratar a un traductor confiable de Farsi Debido a lo delicado de la información que pudieran encontrarse en los teléfonos de los cinco iraníes Que formaban parte de dicha tripulación Este martes se realizó una nueva inspección de la carga Que llevó en el avión de Intrasur filial de la aerolínea bandera venezolana Conviasa En el procedimiento la aduana habilitó el retiro del hangar del aeropuerto de Ezeiza Donde permanecía la aeronave La llamada toma de contenido Fue realizada en la bodega de importación de TSA Y contó con la presencia de la despachante de aduana Paola Chenio y el personal asistente de aduanas Se verificó la carga remanente del vuelo de Intrasur Referente a 7.860 kilos Que todavía estaban en la terminal de carga del aeropuerto de Ezeiza A eso se le suman 8.000 kilos Que llegaron en el avión de la empresa Skyliss Contratada por el mismo importador S.A.S. Automotriz Según informó la agencia de noticias Infobae La carga fue trasladada por Fratch Una firma que terminó subcontratando a Aerocharter México El contrato original se había pactado por 885 mil dólares Sin embargo, debido a las demoras El viaje terminó aumentando a 1.5 millones de dólares Al costo se le sumaron 110 mil dólares Porque hubo que descargar y volver a cargar En el aeropuerto de Querétaro Y otros 400 mil Por un segundo vuelo que llegó el 11 de junio Por un segundo vuelo que llegó el 11 de junio En Argentina La carga fue revisada apenas aterrizado el avión Debido a las alertas internacionales Dos días después Recibió otra revisión en conjunto Por la PSA La PFA Y la aduana Luego el viernes 10 Cuando se dio el escándalo La PSA realizó otra revisión dentro del avión Con la presencia de la tripulación El juez Federico Villena Espera por las respuestas A las solicitudes hechas a otros países Mientras avanza con el análisis del contenido De los teléfonos y las tabletas De los 19 tripulantes Una fuente vinculada al caso Le dijo a Infobae Que hay teléfonos que tienen hasta 60 mil fotos Y todavía se encuentran descargando dicho material Pero existe otra complicación Y es que todavía no se ha podido nombrar A un traductor de Farsi Que podría chequear toda la información En los dispositivos electrónicos De los 5 iraníes Según se pudo conocer El juzgado federal de Lomas de Zamora Está evaluando traer un traductor Desde el exterior Ya que el tema es muy delicado Así aplicó la fuente Al mencionado medio argentino Hay traductores disponibles en el país Pero la persona designada Tiene que ser de extrema confianza La causa judicial permanece bajo secreto sumario Y la mínima filtración puede invalidar el contenido Que se encuentre dentro de los dispositivos Esta semana la PFA Entregó al juez otro informe Sobre los aparatos Generado por un equipo de más de 20 personas De la unidad de investigación Antiterrorista En la justicia El análisis va un poco más lento Pues está revisando diferentes carpetas Que contienen videos Fotos Y mensajes A través del programa conocido como UFET El juez Villena por su parte Autorizó la devolución de los teléfonos A los 14 venezolanos Parte de la tripulación de Intrasur Solamente se encuentran retenidos actualmente Todos los aparatos Pertenecientes a los iraníes Hasta que terminen de descargar Todo el contenido Los investigadores también comenzaron A escuchar los diálogos Que grabó una de las cajas negras del avión La fuente dijo Que se escucha una voz en español De uno de los venezolanos Pero todavía ninguno de los diálogos Hasta el momento tiene relevancia Las cajas negras del avión Son dos Y fueron retiradas ya hace 10 días Por el personal de la empresa Boeing En el aeropuerto Esos aparatos graban todas las comunicaciones Aire-tierra Al igual que todo lo que se dice En la cabina de mando La fiscal Cecilia Incardona Vivió en su último requerimiento Que se incorpore con celeridad En contenido de las cajas negras Siguen las investigaciones Sigue el análisis De estas pruebas Y a eso pues ahora se le suma El último detallazo que salió en la semana Que es que Omen Souza El zar de la belleza El mismo del escándalo del Tepul Fue contratado para Embellecer al personal De la aerolínea Que está implicada en eso Hace unos pocos días Antes de que reventara el escándalo Omen Souza era el que iba a maquillar Arreglar el cabello A los pilotos Copilotos Aeromosas Cargos Asistentes Que iban en ese avión Y en los aviones de comiasa La pregunta es ¿Qué hace Omen Souza Allí ¿Qué hacía Omen Souza Haciendo este tipo de trabajo Para esta empresa Que a los pocos días Formó parte de este escándalo Impresionante No solamente con el avión Detenido en Ezeiza Recuerde que ya Hubo el caso De dos aviones más Un avión Que trató de llegar a Uruguay No lo dejaron aterrizar Y tuvo que retornar a Venezuela El otro avión Que llegó a Bolivia Donde llevaba Venezolanos Iraníes Y todo esto Pareciera que Es una película de acción Una película de espionajes Y obviamente Todo el mundo sabe Que Omen Souza Echa vista Madrita Maburrista Ya está en servicio Del régimen A disposición 24-7 No es la primera vez Que se habla de eso Entonces la pregunta es ¿Qué? ¿Qué tanto hay en eso? Y la segunda cosa es ¿Por qué? Si este avión Llevaba cargas Para una automotriz ¿Por qué retiraron Una parte 8.000 kilos? Y Todavía en los almacenes Todavía en el hangar Hay más de 7.000 Y tantos kilos Los que nadie Ha retirado ¿Qué tienen esas cargas? ¿De qué consta? ¿En qué consiste Ese cargamento? Supuestamente Era de partes Automotrices Porque nadie Lo ha retirado Hasta la fecha Hay que estar pendiente Con eso Seguimos Detrás de la noticia Déjame tu opinión Acá En el comentario Como siempre Dedito arriba Si no te has suscrito Al canal Suscríbete Y te recuerdo Que los 5 grupos De whatsapp Ya están activos Por si deseas Unirte Lees la información Que hay en la caja De comentarios Un abrazo Propos de costillas De misiones Para todas y todos ¡Gracias!